Un nuevo día bueno, tercero en la etapa y por tercer día consecutivo entre los 10 primeros y con el premio mayor que es en fundarse para la delegación colombiana la camiseta del líder de la regularidad. Sí, pues un poco aburridos por la etapa, la quería, la vi muy cerca, pero dos corredores fueron más fuertes que yo en el final y me sobrepasaron, así es el ciclismo, entonces contentos porque toda la delegación está muy unida. Hoy sentí el apoyo de mis compañeros que me ayudaron a ubicarme y ya al final me faltó inteligencia para correr, pero pudimos subir al podio por primera vez en el Tour de la Avenida a reclamar la camiseta como líder de los puntos. Bien, Fernando, ¿qué se puede analizar de estos cuatro días que llevamos, tres etapas, y sobre todo de su rendimiento particular a qué se debe ese buen estado de forma? Pues el estado de forma se debe a que me dediqué mucho entrenando, me dediqué a ponerme un poco más flaco de lo que estaba para poder hacer mejor el trabajo en la subida y gracias a mi entrenador, Calomar y Jaramillo, que es el que me ha apoyado bastante. Bien, las etapas de montaña, el liderato de la regularidad apenas se distancia por dos puntos de Martinelli, todo este tipo de situaciones, ¿cómo se debe manejar de aquí en adelante? Pues hay que manejarlas con tranquilidad, hay que cubrir muy de cerca a Martinelli para no ir a perder la camiseta y no correr riesgos y tratar de ayudarle a los compañeros en la cuesta y por qué no también buscar una propia etapa en la subida ya que nos hemos venido sintiendo bien.